Tenemos la promoción de la leche, esa leche que lleva está el 3x2, puede llevarse usted otra leche, aproveche. No, pero yo nada más quiero dos leches, por favor, me cobra. Sí, pero pues digo yo, ¿no? Te conviene llevarte la otra leche porque pues está el 3x2, está la promoción de esa empresa. No, pero es que mi papá nada más me mandó por dos leches, me habrá vencido otra leche y aparte me dio el dinero exacto nada más. Bueno, mijo, te voy a decir una cosa, no creo que tu papá se enoje porque tú lleves la otra leche, al contrario, te conviene, o le conviene también a ellos, a la familia que lleve la otra leche. No, pero es que mi papá no me mandó por dos leches, yo nada más quiero dos leches, cóbreme las dos leches, por favor. Pues sí, sí, pero es que entiende, mijo, ve, 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 entiende, la promoción es 3x2, o sea, tú te puedes llevar otra leche. ¿No lo captas? No, yo sé que 3x2 son 6, pero nada más quiero dos leches, déme dos, la madre cóbreme las dos leches, por favor. Sí, pero llévate la otra leche, si está la promoción, pues es lógico que te puedes llevar la leche. O sea, tú, llévate otra leche, es más, es más, vete a buscar la otra leche y llévate la otra leche, yo sé lo que te digo. Aquí debes de otra leche, o sea que yo no puedo venir y comprar dos leches nada más, tengo que comprar tres leches. Ah, no, sí, 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 tú puedes venir, o sea, tú compras dos leches, pero es que en este caso, en este caso, la promoción es de tres leches por dos. Por eso, pero yo nada más quiero, yo nada más quiero dos leches, porque mi papá me diría exacto y si no me va a regañar. Pues sí. Póreme nada más las dos leches, por favor. Entonces no te vas a llevar la otra leche. No, no, yo nada más quiero dos leches. O sea, no. Póreme dos leches, por favor. No te vas a llevar la otra leche. No. Si es que la promoción es, es tres por dos, tres por dos, busca la otra, te conviene, agarra la otra leche. Sí. Sí, porque me quieren vender otra leche si yo nada más quiero dos leches. O sea que yo no puedo agarrar dos leches. Bueno, entonces nada más me llevo una. No, pero mi papá me pidió dos, tengo que darme dos leches. Entiende, chamaco, agárrate otra leche, agarra la promoción, tres por dos. Bueno, pero ¿por qué? La promoción es tres por dos, agarra otra leche. Entonces que me quiere vender otra leche. O sea, yo sé que usted gana comisiones, pero no debe ser así. No, a fuerza me tiene que vender otra leche. Pero agárra la otra leche, agárra la otra leche. Tiene rato que te mandé a comprar. Sí, papá, pero es que el señor no me quiere cobrar. Es que le digo que agarre, que lleve las tres leches, que lleve las tres leches, porque la promoción es tres por dos. Que es lo que le estoy diciendo a su hijo. ¿Y qué tiene que ser tres por dos? Nosotros nada más queremos dos leches. ¿Por qué no quiere usted meter otra leche? ¿Sabe qué? Ya no le vamos a comprar nada. Ya no, ya no, vámonos ya. ¡Paso! ¡Qué mala! ¡Hijo de la... 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 ¡Hijo de la...